En 2010, 10 niños de entre 10 y 14 años de edad intentaron suicidarse y lo lograron. Un año después, la cifra se duplicó y 20 niños fallecieron por la misma causa. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y uno de los grupos poblacionales que más preocupan es el de los niños y adolescentes. El suicidio en México está dentro de las primeras 10 causas de muerte en personas de 12 a 24 años, comenta el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Es importante reconocer que la comunicación y los tiempos de calidad pueden sustituir también la cantidad en el tiempo. Yo pienso que no es irremediable, yo pienso que habría estrategias. ¡Gracias!